Cumple party ¡Ahhh! ¡Que embuste! Estaba a los 22 desde las 4 pm Y cabrón etiqueta un montón de Que si los roba girl Que si los arroganti Que si los guayaguti Que si... Que si doble paso llorendi Que los angel Bien al gare Y pone Totalmente gratis y me acorde De Yeezy